Mire aquí la opinión de otra cubana dentro de la isla, no estoy tan mal Johnny, estoy tan desconectados de los hermanos de a pie, mírala aquí. Los defensores que quiten el bloqueo, que el país de Cuba está bloqueado, que vamos no sé cuántos años bloqueados, que el imperialismo, que el capitalismo, que por eso que en Cuba hay tanta necesidad. Que en Cuba no se pueden comprar cosas, no pueden entrar cosas de afuera porque el bloqueo, porque el imperialismo, porque los americanos. A ver, yo quiero ver dónde están esa gente porque yo no he visto a ninguno, si no he visto a ninguno, es que salieron todas las cosas de las tiendas, los precios riquimbilis esos que están poniendo y la cantidad de pollo y la cantidad de carne, eso. No, yo no he visto a ningún patriota de esa hablando de bloqueo. ¿Dónde están ustedes? Explíquenme porque yo no entiendo nada. Usted ya una pila de años en pura pandemia, en pura pandemia, en pura pandemia, en pura crisis, metiéndose unas colas con aquellos nazabucos, con aquel sol, con aquel calor. Para poder coger un pedajito de pollo podrido, para poderse comprar un tubo de pasta y para poderse comprar un pedajito de jabón y o de jabón. Entonces, ¿sabes qué tú decías? Caballero, el bloqueo de Cuba es interno, eso es muela, Cuba puede comercializar con una pila de países. No, que los americanos, que son los culpables, ¿dónde están esa gente? Yo quiero verla. Yo quiero ver a esa gente que están tirando a los americanos por culpa del bloqueo. ¿Dónde están? Porque no he visto ninguna, yo no he visto ninguna, yo quiero una sola, una, de aquellas valientes que salieron cuando se bloqueó y me digan a mí, que me expliquen dónde está el bloqueo. Porque de madre, tremendas tiendas y tremendos precios, mi hermano, qué barbaridad. Y fíjense que cualquier dos o tres se salvan, pero ustedes están quemados. Porque la gusanera, a los que ustedes llaman gusano, pueden mandarle si quieren, Ricky and Billy, dólares para Cuba a su familia para que compren en las tiendas. Que tú, come mierda comunista, arrancado y arrastrado. No puede, mira qué rico, a ver, mira qué divino, es increíble que la gusanera, aún así, tenga más derecho a comprar en las tiendas que tú, como comunista, no puede porque mañana yo voy a Cuba, me llevo 3.000, 4.000, lo que me dé la gana, me meto para que la tienda y la desactivo. Porque a mí me pagan en moneda libremente, convertible, entonces yo puedo hacerlo con todos los gusana que soy. Así está la gente. Y así está la diferencia. Usted me dice si no hace falta el parón. Usted me dice si no hace falta decirle a todos los amigos que tengamos de otras nacionalidades, no viajes a Cuba. Dígame usted, dígame usted si usted cree realmente que vamos a lograr algo siguiendo, pagando, alimentando, enriqueciendo la salud. Las arcas de la dictadura. Canel, te la paramos hasta diciembre. Hasta diciembre. Tengo el mensaje de un chico que se suma a la campaña de No Viajes a Cuba. Recuerda impulsarle a todos tus amigos, a toda la gente que conoces el hashtag No Viajes, No Travels a Cuba para justamente hacer que en estas vacaciones que ellos están esperando desesperadamente que el turismo llegue a Cuba a gastarse su billete, que están haciendo todo tipo de promociones. Bueno, pues nuestra respuesta es justamente decirle a la dictadura y a todos los que pueden viajar a la isla, No Viajes a Cuba. Graba tu video, por favor. Tienes un uno metido ahí en el hashtag Sandy, por favor, revísenlo todo. Mi vida, por favor. Díselo a todos tus amigos, díselo a toda la gente que puede reproducir esto y que puede regar la voz. No Viajes a Cuba. Hola a todos. Somos cubanos en Holanda. Estamos aquí para decir No Viajes a Cuba. No Viajes a Cuba. Ahí están. Los dos. No Viajes a Cuba. Dicen que son cubanos en Holanda y que estaban ahí para decir No Viajes a Cuba. Graba tu video también. Súmelo con el hashtag No Viajes a Cuba. No Viajes a Cuba. Y vamos a hacer por ti que se convierta en Viral. Si todavía eres de los que creen que viajar a Cuba es una solución o no vas a viajar tú, pero le vas a mandar dinero a tu familiar para que tu familiar vaya a los hoteles y pueda pasar unas excelentes vacaciones este verano. Oye, me tengo malas noticias para ti, hermano. Perdóname que yo te mate todas las ilusiones. Pero mira cómo están los hoteles de turismo nacional. Mira cómo están. Mira esto. Distanciamiento social que se ve. Tremendo distanciamiento social. No Viajes a Cuba. Conoce cualquier otra parte del mundo. Dile a tus amigos que viajen a cualquier otra parte del mundo. Pero que no enriquezcan a los militares cubanos. Que ese dinero al final termina pagando la represión que sufre el pueblo de Cuba.